¡Aplausos! 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 Me da el naranja de la dulzura y el rojo de la vida. Me da el blanco de una flor y la nube de los mares de un poco suyo. Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de mi corazón Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón, mi corazón Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón, mi corazón Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón, mi corazón Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón, mi corazón Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón, mi corazón Salve Argentina, bandera azul y blanca Girón del cielo en donde impera el sol Tú la más noble, la más gloriosa y santa En su mamá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!